Quiero hacer una consejería multitudinaria, siempre lo digo, la consejería es cuando la gente viene a hablar con un pastor a presentar un problema y el pastor tiene que dar una respuesta, el pastor tiene que decirle, mira, esto es lo que tiene que hacer, estos son los pasos. Aunque en la experiencia que uno tiene en las consejerías, mucha gente quiere oír lo que ellos quieren oír. Entonces, mucha gente no te pesca mucho en la consejería que uno da, porque generalmente la gente quiere oír lo que ellos quieren oír. Y hoy quiero hacer una consejería multitudinaria y yo espero que mientras esté predicando esta palabra, usted pueda ir entendiendo el propósito de Dios en su vida, la palabra de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta semana nos tocó a nosotros orar, esta semana a las seis de la mañana y siempre como versículo bíblico yo tomo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una columna vertebral para que uno ore y Jesús dijo cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y no es que uno repita Padre Nuestro que estás en los cielos, Padre Nuestro que estás en los cielos, sino que el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre. Esa es como una dirección, es como yo empezar a adorar al Señor, a alabar al Señor, a glorificar su nombre, a darle gracias por su poder, a darle gracias por quien me escogió. Entonces, eso es cuando uno empieza a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre. Después viene, venga tu reino. Entonces, no es que uno esté repitiendo venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, sino que establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios en mi mente y en mi corazón. Eso es reino de Dios, venga tu reino. Que el reino de Dios se establezca en nosotros, que el gobierno de Dios se establezca en mi familia, que el gobierno de Dios se establezca en mis hijos, que el gobierno de Dios se establezca en la iglesia. Entonces, de ahí viene Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Y yo quisiera basar esta consejería en la palabra del perdón. Diga conmigo perdón, perdón. Quiero que pongamos Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Vamos a basar la palabra en el libro de Marcos. Dice, estas son instrucciones claras, simples. Primera instrucción dice, cuando estés orando, no es cuando estés jugando, no es cuando estés trabajando, dice, cuando estés delante de mi presencia, cuando estés llorando, coma, dice, perdoná. ¿Qué dice? Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Verdad? Versículo 26. Porque si vosotros, dice, o sea, si cuando estés orando, si tú perdonas, entonces, ¿cuál es el beneficio? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. O sea, en eso quiero basar, en esta hora de la mañana, esta consejería. Porque este es el año de lo inimaginable. Este es el año de algo nuevo. Este es el año de algo extraordinario. Pero si yo no lo vivo, es porque hay algo que me está frenando. Hay algo que me está deteniendo, que yo reciba todo lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Y yo me atrevo a decir que si hay algo que a ti y a mí, no solo a ti, a mí también, me frena, me detiene, ya sea en salud, en mi matrimonio, en mi familia, es el perdón. Es el perdón. La falta de perdonar. Yo estoy seguro que si yo no tengo la capacidad de perdonar, Dios tampoco me va a perdonar. Y si Él no me perdona, lógicamente, todo el esfuerzo que yo haga, no va a traer resultados. Volvamos al 25. Cuando estéis orando, perdonad. Esto le está hablando a la iglesia. Esto no le está hablando al mundo. El mundo dice es ni perdón ni olvido. Eso dice el mundo. Es el pensamiento del mundo. Y que temo que eso también te haya alcanzado. Ni perdón ni olvido. Pero la Biblia, Jesús, está diciendo, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26. Y entro de lleno a la palabra. Porque si vosotros no perdonáis, porque si vosotros no perdonáis, porque si vosotros no perdonáis, y perdone que insista, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Os perdonarán vuestras ofensas. El sentido común, solo el sentido común, me indica que yo tengo que perdonar. Sí o sí. No es sí, no, no, sí. No, es sí o sí. Yo tengo que perdonar. ¿Por qué? Diga conmigo por qué. La palabra perdón significa remitir la deuda, la ofensa, la falta. La palabra perdón significa borrar como una cuenta, borrar como una cuenta, que hay una cuenta, pero que cuando tú perdonas se borra la cuenta. Disipar como niebla, la palabra perdón significa olvidar. Cuando Dios nos perdonó a ti y a mí, Dios se olvidó. Porque de repente hay gente que dice, yo te perdono, pero cada ser viene lo histórico. ¿Sabes lo que es lo histórico? Para atrás, sacamos todo para atrás. Alguien me lo enseñó eso. Ella es histórica. Él es histórico. O sea, siempre está. Entonces, eso significa que tú y yo nunca perdonamos, porque perdonar significa olvidar. Es nunca más. Nunca más te lo saco. Nunca más te lo saco. Eso significa el perdón, olvidar. Pero si yo soy histórico, ¿sabes lo que significa histórico? Que uno tiene un historial para atrás, que siempre te lo están sacando, que siempre me lo están sacando. Entonces, nunca me perdonaron. Porque ¿qué significa perdón? Perdón significa, literalmente, olvido. Para entrar en el año inimaginable, una de las condiciones era cerrar el ciclo. ¿Se acuerda? Cerrar un ciclo. Porque a todos nos suceden cosas injustas. A todos. No, 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 no crea que solo a usted le suceden cosas injustas. Sino que a todos, en un mundo como hoy, nos suceden cosas injustas. En el trabajo, en la familia, en la población, en la iglesia, nos suceden cosas que son injustas. A todos nos suceden cosas injustas. Necesitamos tener una cultura de perdón. Necesitamos tener una cultura de perdón. Cuando perdonamos a quienes nos hacen daño, eliminamos su capacidad de que ellos nos hagan daño. O sea, cuando, cuando, cierro los ojos para no mirar a nadie. Recuerda que estamos en una consejería. Cuando tú perdonas, tú eliminas el daño que te pueden hacer del otro lado. Tú lo eliminas porque tú perdonaste. Pero si tú no perdonás, estás bajo el control de aquel que te dañó. Porque no te lo podías sacar de aquí. El problema no lo podías sacar de aquí. Entonces te controla. Pero cuando yo perdono, anulo. ¿Cuántos están escuchando? Cuando perdonamos a quienes nos hacen daño, eliminamos su capacidad de hacernos daño. Dos posiciones. ¿Dañado? Le hice daño. Si yo no perdono, estoy bajo el control de aquel que me hizo daño. Y esto es interesante. Y esto es importante. Estoy bajo el control de aquel que me hizo daño. Al no perdonar, me amargo. ¿Mi amargura le hace daño al que me dañó? No. Ahora, si mi amargura, mi dolor le hace daño al que me dañó, vivo la vida amargada. Porque yo sé que mi enojo, mi malestar, toda mi rabia le hace daño al que me hizo daño. Pero no. El único daño lo hacemos nosotros. El único daño que nos hacemos somos nosotros. Entonces, mucha gente dice, estoy en rabia. Tengo rabia. El problema es que tu rabia, mi rabia, no le hace daño al que me ofendió. No le hace daño. ¿Quién se hace daño? Solo yo me hago daño. ¿Por qué? Porque no me lo puedo sacar de la mente. Porque no me la puedo sacar a ella de la mente. Porque no me puedo sacar al jefe de la mente. ¿Por qué? Porque me ofendió. Me ofendió. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? El error que con tanta frecuencia cometemos es aferrarnos a las heridas. Entonces, nos aferramos a todos aquellos que nos han dañado. Entonces, nos sentimos víctimas, víctimas. Nos sentimos víctimas. Pero si tú y yo somos honestos, muchas del daño, de las ofensas, que nos hicieron, yo también fui parte. Yo también provoqué. Dice, cuando estemos orando, perdona. Porque si yo soy honesto, si yo soy honesta, muchas de las ofensas, de las heridas que me provocaron, yo también provoqué. Entonces, eso me debe llevar a ser, soy una persona normal. Me doy cuenta que no solo el que me dañó, yo le di motivos para que me dañara. Lo que pasa es que se le pasó la mano al otro nomás. Pero yo también dañé. Diga conmigo, somos cristianos. Y somos de los buenos. Porque podemos ser cristianos de los malos, de los que no perdonamos, de los que no perdonamos a nadie. Podemos ser cristianos soberbios. Podemos ser cristianos llenos de soberbia, llenos de maldad. Podemos ser cristianos. Porque llevamos una religión de acuerdo a mi criterio. Y actúo de acuerdo a las cosas que me pasan. Pero yo no llevo ninguna regla bíblica. No llevo ninguna regla, ninguna norma bíblica. Entonces, soy un mal cristiano. Porque lo que Dios respalda es su palabra. Entonces, Dios siempre, Dios siempre va a respaldar su palabra. Diga conmigo, Dios va a respaldar su palabra. Entonces, vivimos amargados y enojados. Y lo único que estamos haciendo es permitir que aquello que nos hacen daño controle nuestra vida. Los otros no tienen ni idea el que me hizo daño. A lo mejor se le olvidó, pero yo sigo con el dolor. Y eso significa que me están controlando. Conoceréis la verdad, que es la palabra, y la verdad nos hace, ¿qué nos hace? Libre. El que te hizo daño no recibe dolor por nuestro enojo o por nuestra amargura. Quiero repetir porque es interesante. El que nos hizo daño no recibe, el que te hizo daño no recibe dolor por nuestro enojo o por nuestra amargura. Y por eso vuelvo aquí mismo. Estoy amargado, enojado, lleno de rabia, lleno de maldad. Pero el que me hizo daño no recibe ni mi enojo ni mi rabia. Me estoy envenenando, envenenando solo, sola. Entonces me empiezo a pasar película. De largometraje. No, serie. Terminó la serie y tú sigue con la segunda serie. Y el tema de esto es que estamos perdiendo ser felices. Porque no hemos perdonado. Y el problema es que el no perdonar trae enfermedades. Porque las amarguras van por dentro. Las amarguras van por dentro. Chile sufrió un quiebre institucional en el año 73. Y se abrió una herida muy grande en Chile. Que todos los políticos, derecha, izquierda, centro, no han sido capaces de poder unir fuerza para que Chile se reconcilie. Porque el que tiene el mensaje de la reconciliación es la iglesia. Dios le dio a la iglesia el mensaje de la reconciliación. El mensaje de la reconciliación no lo tiene la izquierda, no lo tiene la derecha. Por eso ellos viven peleando. Ellos viven peleando. En dos áreas. En lo interno y en lo externo. Hacia afuera. Hacia lo externo. Si uno va más allá. Y esto es doloroso. Si uno va más allá en ese quiebre institucional que hubo. Al haber herida. Se perdieron seres queridos. Se perdieron padres, hermanos, hermanas. Se perdieron. Y nunca estuvo la oportunidad de que algún gobierno hubiera puesto como énfasis buscar la reconciliación entre los hermanos chilenos. De que todos debemos reconciliarnos. A pesar de las heridas tan profundas que marcó ese quiebre. Mucha gente que dirigió los derechos humanos. La mayoría murió de cáncer. Porque nunca perdonaron. Nunca perdonaron. Y si usted ve el liderazgo de esos años. El cáncer los consumió. Porque nunca tuvieron la capacidad de perdonar. Porque ellos dijeron ni perdón ni olvido. Cuando la vida está llena de matices. La vida está llena de matices. Hay días que hay y otros días no hay. Hay días donde está el invierno. Pero hay otros días donde está el calor. La vida está llena de matices. Tenemos que enfrentarnos a diferentes situaciones. Si usted piensa que la vida es parejita, estamos equivocados. Nos estamos haciendo un daño. Tenemos que enfrentar diferentes circunstancias. Tenemos que enfrentarnos a diferentes problemas. Todos nosotros. No algunos. Todos nosotros. Entonces, si alguien me ofende y si yo no perdono. Quedo al control. Y encima me enojo, me molesto, me da rabia. Y mi rabia y mi enojo no afecta al otro. O sea, el único que pierde cuando yo no perdono, soy yo. ¿Y cuánto dice conmigo no estoy dispuesto? No estoy dispuesto. O sea, que el que me dañó me da rabia, me enojo. Y ni mi rabia ni mi enojo lo toca. Entonces, estoy preso. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo cuando toman preso a Pablo y a Sila y lo meten en una cárcel al fondo después de haberle sacado la murienta y lo metieron en el calabozo más adentro? Ellos podían estar ofendidos, literalmente ofendidos porque los metieron porque servían a Dios, porque eran cristianos. Ellos podían estar ofendidos con el sistema, literalmente ofendidos con Dios y con el sistema porque era súper injusto. Pero, ¿qué hicieron ellos? Oraban y cantaban. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban. Cuando ellos tenían argumentos, razones suficientes para enojarse en contra de un sistema, para enojarse contra Dios y decirle, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Cuando yo te sirvo, sino que ellos oraron, imagínense, le habían sacado la murienta, para los que no entienden la palabra murienta y le pegaron, los apalearon y después los tiraron para dentro. O sea, adoloridos, llenos de dolor, pero ellos cantaban y oraban, no se quejaban, no llegaban a la casa y con la cara. Y le puse, ¿qué te pasó? No, nada. Ella te conoce. Él te conoce. No, no, no vale la pena. Diga conmigo, no estoy dispuesto. ¿Qué voy a hacer cuando esté orando? Perdoná. No dice cuando estés adorando, perdóná. Dice cuando estés orando, cuando estés conversando con Dios, con Dios, porque el oído de Dios está atento al clamor de su pueblo. Entonces dice, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, perdonad. Diga conmigo, perdonad. Cuando perdonas a alguien, tú estás liberando un prisionero. Ese prisionero no es la persona que te hirió. El prisionero eres tú. Tú eres el prisionero. Entonces cuando tú perdonas, tú liberas, pero tú no liberas al que perdonaste. Tú te estás liberando. Tú te estás liberando. No permitas que tu destino, que es demasiado grande, para permitir que el que te dañó, que te hicieron, evites que sigas adelante. Sé que hay razones válidas para estar enojado. Pero ha frenado tu desarrollo. No lo que te hicieron. A ver, no sé, voy a tratar de explicarlo bien. Lo que te hicieron no fue lo que frenó tu desarrollo. Lo que frenó tu desarrollo fue tu enojo. Tu venganza. Eso te frenó. Quiero decirlo más despacio. Lo que frenó, que tú no recibas, que yo no reciba, lo inimaginable, no fue lo que me hicieron. Lo que me frenó, lo que me paró, lo que me detuvo fue mi rabia, mi venganza. Eso fue lo que me frenó. No, no, no me frenó lo que me hicieron. No me detuvo lo que me hicieron. Lo que me detuvo, lo que me frenó fue mi rabia. Eso fue lo que me frenó mi desarrollo. Por eso, este es el año de lo inimaginable. Y no estoy dispuesto a yo, acá, volver acá, estar metido en el problema, perdiéndome todas las oportunidades. Ya me perdí un mes. Ya entré a febrero. En febrero Dios tiene que ayudarme. Dios tiene que bendecirme. ¿Por qué? Porque voy a perdonar. Voy a decir, Señor, perdóname. Voy a olvidar. Lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue. Dios, diga conmigo, Dios restaura todas las cosas. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Me gustó esto. Sé que hay razones válidas para estar enojado. Para tener rabia. Para vengarte. Para sentarte a la puerta y ver el cadáver de tus enemigos. Sé que hay razones válidas por todo el daño que te hicieron y por todo el daño que me hicieron. Pero ha frenado tu desarrollo. No lo que te hicieron. Que nunca se te olvide. Lo que te frenó. Lo que te estancó. No fue lo que te hicieron. Lo que te frenó. Lo que paró tu desarrollo. Fue tu enojo. Y fue tu venganza. Me la va a pagar. No sabe con qué chichita se está curando. No me conoce. Eso fue lo que frenó. Este es el año de lo inimaginable. Voy a ver la bendición del Señor. Porque voy a perdonar. A todos de una manera nos ofenden. Y nosotros también ofendemos. El que yo piense que yo no ofendo. Soy un mentiroso. Yo también ofendo. Pero debo perdonar. Que me demoro un poco sí. Hay gente que se demora años. Años. Sin perdonar. Años. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Deja de pensar en la ofensa. Deja de revivirla en tu memoria. Tienes un propósito que cumplir. Algo grande que Dios quiere hacer. No permitas que tu rabia y tu enojo frene. Detenga. José. El domingo pasado hablábamos de la túnica de José. Que provocó tanta envidia a sus hermanos. Sus hermanos lo traicionaron. Lo vendieron como un esclavo. Y José podía haber estado enojado. Herido. Pero lo soltó. Y siguió adelante. Para reclamar sus promesas. Miren lo que dice Génesis 50-20. Génesis 50-20. José habla con sus hermanos. Y le dice. Vosotros pensaste mal contra mí. Y aquí se mete Dios. Mas Dios lo encaminó a qué. A bien. Lo malo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo encaminó. A bien. Coma. Para hacer. Lo que vemos. Hoy. Para mantener en vida. A mucho pueblo. O sea. Si tú y yo perdonamos. Lo malo. Dios lo transforma en bueno. ¿Cómo? Yo no soy Dios. Él es Dios. Él lo hace. Para que el día de mañana. Tú puedas verlo. Hecho realidad. Porque la Biblia dice. Mas Dios lo encaminó para bien. Para hacer lo que vemos. Hoy. Diga conmigo. Lo voy a ver. Lo voy a ver con mis ojos. Porque voy a perdonar. Diga conmigo. Voy a perdonar. Él conoce a cada persona. Que te ha dañado. Puede. Puede. Puede que nadie más lo viese. Pero él lo vio. Y hoy. Él te dice. Estoy saldando tus cuentas. Cuando tú y yo perdonamos. Saldamos cuentas. Estoy enmendando tus ofensas. Te devolveré. No solo. Lo que mereces. Sino el doble. Chaparrón. Está eso. Isaías 61.7. Isaías 61.7. Póngalo por favor. Isaías 61.7. En lugar de vuestra doble confusión. Y de vuestra deshonra. Coma. Os alabarán. En sus heredades. Por lo cual. En su tierra. Poseerán. Doble honra. Diga conmigo. Doble honra. Y tendrán perpetuo. Perpetuo gozo. Perpetuo gozo. Perpetuo gozo. Quiero que reciba esta palabra. Como una palabra profética. De parte del Señor. Estoy saldando tus cuentas. Estoy enmendando tus ofensas. Te devolveré. No solo. Lo que mereces. Sino el doble. El doble. Eh. El doble. ¿Sabe lo que es el doble? Dos veces. Tal vez merece uno. Pero Dios dice. Te doy el doble. Por hacer las cosas bien. Por hacer lo que es correcto. Dios nunca nos dijo. Que no íbamos a tener problemas. Él tomará lo que tenía intención de hacerte daño y lo usará para tu ventaja. Dios lo usará para tu ventaja. Escúchame bien. Tu valor. Lo que tú vales. Lo que tú eres. No disminuye. Porque alguien te maltrató. O porque alguien te ofendió. Sigue siendo la niña de sus ojos. Tu valor. Lo que tú eres. No disminuye. Porque alguien te maltrató. O alguien no te valoró. Tú sigues siendo la niña de sus ojos. Mateo 5.43. Vámonos a Mateo 5.43. Y 44. Esos dos versículos. Mateo. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Este es el año de lo imaginable. ¿Oíste qué fue dicho? Esto es lo que decía el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice Cristo. Pero yo digo. O sea. El Antiguo Testamento dice una cosa. Pero Jesús dice. Pero yo os digo. Amad a vuestros hermanos. Número 1. Diga conmigo. Amad. Número 2. Bendecid a los que os maldicen. O sea. Amalo. Bendícelo. Haced bien. A los que os aborrecen. O sea. A los que te aborrecen. Haced bien. O sea. Número 1. Amad. Número 2. Bendecid. Número 3. Haced bien. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique? ¿Cuántos quieren recibir milagro? Hacer. Ver cosas extraordinarias de Dios. Amad. Bendecid. Y haced bien. Orad. Por los que os ultrajan. Y os persiguen. O sea. No basta. Diga conmigo. No basta. Amar. Es hijo del Señor. Amarlo. Tengo que bendecirlo. Tengo que hacerle bien. Y tengo que orar por él. ¿Cuántos quieren ser hijos del Señor? Mire. Tenemos dos alternativas. O somos buenos cristianos. O somos malos cristianos. Yo estaba. Me había salido en Ancud. Y yo estaba haciendo el curso de carabineros. Y aquí me salió un furúnculo. ¿A cuánto le han salido un furúnculo a las piernas? O no sabe lo que es un furúnculo. Y se te llena de pu. Pero como era tan duro el entrenamiento. Yo me lo pillisqué. Y se me infectó. Pero lo hice a daré. ¿Y qué hicieron? Me iban a un hospital. Porque al estar en el hospital. Estaba acostadito. Tranquilo. Y se me infectó la cuestión. Y el día de domingo apareció una monjita. Y me hablaba de la Virgen. Y me hablaba de su religión. Yo le dije. Así bien. Bien pentecostal. Yo soy hijo del Señor. Lavado y redimido por la sangre del Cordero. Y ella me dijo. ¿Usted es evangélico? Estoy hablando del año 78. Carabineros evangélicos. Había con las manos. Entonces me dijo. Qué raro que sea evangélico. Me dijo. Y yo cometí el error de decir. Yo antes fui sacristán. Hice la primera comunión. Era católico. Iba a la misa del gallo. Y yo le dije. ¿Y sabe lo que yo siento? En el evangelio. Nunca lo sentí. En la otra religión. Y mire la respuesta de esta mujercita. ¿Sabes lo que me dijo? Me miró a los ojos así. Que usted nunca fue un buen católico. Me dijo. Y tenía razón. Nunca fui un buen católico. Fumaba. Fumaba. Tomaba. Hacía las de quico y caco. Por eso. O somos buenos cristianos. O somos malos cristianos. O somos buenos cristianos. Que ponemos por obra su palabra. O soy evangélico. Pero hago lo que yo quiero. Y actúo como yo quiero. Y si hay que perdonar. No. Yo no perdono. Y si hay que amar. No. Yo no amo. Y si hay que hacer el bien. Yo no hago el bien. Y Dios me entiende. Y Dios me conoce. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Vamos al versículo siguiente. Entonces. Cristo. Está diciendo. Pero yo digo. Claro. A uno le gustaría el Antiguo Testamento. Ojo por ojo. Diente por diente. El que me la hizo. Me la paga. Ajá. Dios es un Dios de justicia. Que suba el coro por favor. No sé cuánto tiempo se tomará. Pero Él va a hacer justicia. Él restaurará lo que el enemigo haya robado. Se cuenta la historia de un hijo. Que amaba a su padre. Amaba a su padre el hijo. Jugaba la pelota. Era su super hermano. Su padre. Pero un día. Su padre engañó a su mamá. Y Él vio a su mamá sufrir. Y nunca lo perdonó. Nunca lo perdonó. Se alejó de Él. Se alejó de Él. Cuando llegaba a Él. Él no estaba. Se paraba de la mesa cuando Él venía. Porque nunca lo perdonó. Lo decepcionó. Su papá. El muchacho fue creciendo. Se fue a la universidad. Se casó. Hijos. Y también. Engañó a su mujer. Porque cuando tú y yo no perdonamos. La cosa sigue. Tú y yo tenemos que perdonar. Para cortar la maldición. Porque lo que no fuimos capaces nosotros. De perdonar. A nosotros tampoco nos van a perdonar. Y lo que criticamos a otro. Lo hacemos después nosotros. Destruyó su matrimonio. Porque el matrimonio de su papá y su mamá no se separaron. Pero Él sí destruyó su matrimonio. Porque Él nunca perdonó. Y al no haber perdonado. La maldición seguía. Por eso la importancia de perdonar. Por nuestras generaciones. Perdonar. De repente la abuela se separa. La mamá se separa. La nieta se separa. De repente la abuela tuvo una hija por fuera. La hija tiene hija. Fuera el matrimonio. La nieta tiene. Porque no perdonamos. Entonces sigue la maldición. Pero en algún momento tiene que pararse la maldición. Y sabe usted cómo usted y yo podemos parar la maldición. Perdonar. Solo con perdonar. De los que me dañaron. Se lo hizo un ferretero. Yo lo amo. Sí, lo amo. Lo bendigo. Oro por Él. Y pido que le vaya bien. Porque no tengo alternativa. Ahora si yo tuviera otra alternativa. Que Dios me respalde. No, toma la otra alternativa. Pero tengo que hacer eso. Por eso es importante perdonar. Soltar las cosas. La amargura. Puede producir los mismos resultados. En tus generaciones. Pero tú puedes marcar la diferencia. Pon fin al ciclo negativo. Perdonando. Te estás aferrando al enojo y a la falta de perdón. Y estás transmitiendo veneno a la siguiente generación. El perdón es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Pero comienza. Chaparro tú no me podís pedir. Que yo perdone al que me hizo daño. Es un proceso. No es de la noche a la mañana. Pero la pregunta es. ¿Cuándo lo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a comenzar el proceso? Es que me dio rabia. Tu rabia no afecta al que te daño. Estoy terminando. Tu vida tiene que entrar a otro nivel. Termino con Salmo 103.1. Y aquí está la promesa. Para que seas feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿O no está muy contento? No, déjeme amargarme. No, no, no. No, no, no. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvide ninguno de tus beneficios. Primer beneficio. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Dos. El que sana toda tu dolencia. No es primero te sana y después tú perdonas. Primero es perdona. Y Él es el que te sana todas tus dolencias. Si no perdono. Las dolencias crecen. Me duele aquí. Ahora me duele acá. Ahora me duelen los deditos. Versículo 4. El que te rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas. Como las águilas. Como las águilas. Como las águilas. Me devolvió la salud. Me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como el águila. En Él lo tengo todo. En Él lo tengo todo. Póngase de pie. Y denle un aplauso. Al Rey de Reyes. Y al Señor de los señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!